Esa flor que me diste una vez, en mi alma la guardé y oíme hablar de ti, esa flor que me dio tu querer con mi llanto regué y jamás marchito, porque está junto a mí, como antes tu amor. Y es milagro la flor sin ti. Ese amor que me diste una vez, en mi alma lo guardé con esa flor. Pero tú no estás y yo tengo tu amor. Con la flor que me dio tu querer ayer, ese amor. Que me diste una vez, en mi alma lo guardé, pequeña flor. Que me diste una vez, en mi alma lo guardé con esa flor. La flor que me diste una vez, en mi alma lo guardé con esa flor. La flor que me diste una vez, en mi alma lo guardé con esa flor.